El pasado jueves 19 de mayo se llevó a cabo uno de los eventos más importantes de la capital donde concurrieron diversas personalidades del país, con la intención de que los productos colombianos tengan gran impacto en España se celebró en el restaurante Puerta al Sol una fiesta que estuvo organizada por el El Corte Inglés y la Cámara de Comercio de Bogotá. En dicha terraza se encontraba Ignacio de Marichalar, el hermano de Jaime de Marichalar, quien, por primera vez, dialogó con los reporteros. Vine a apoyar a Colombia, porque creo mucho en nuestra unión. Tenemos afinidad con Hispanoamérica, por eso creo que hay que estar pendientes de ellos. Hispanoamérica es como nosotros, fue una de las primeras declaraciones del empresario. En dicho contexto no dudó en referirse respecto a la relación que mantiene con su consanguineo, sobre qué piensa de la infanta Elena, y cómo ver los nuevos pasos profesionales de Victoria Federica. En cuanto al ex duque de Lugo manifestó que tienen una maravillosa relación, y que ambos poseen las mismas pasiones y aficiones, en menor y mayor medida por supuesto, es una persona muy educada y con un estilo y una estética salvaje. A mí también me gusta mucho la moda, pero comparado con él estoy a años luz. No obstante, no le pido consejos de moda, ni de nada. Aunque estamos muy unidos, hacemos muchas quedadas. Cabe destacar que Ignacio exclamó por activa, y por pasiva el amor que siente por Jaime de Marichalar y, de hecho, se encargó de confirmar que su vida no le perjudicó en absoluto. Yo tengo un hermano que se llama Jaime y lo adoro. El hijo de los condes de Ripalda se define como monárquico y juancarlista, eso sí, a pesar que admira profundamente al rey Juan Carlos nunca tuvo la oportunidad de dialogar con él, pienso que su majestad don Juan Carlos I no tiene por qué no estar en su patria. No hay otra respuesta. Teniendo en cuenta, su amor por la monarquía su opinión sobre la infanta Elena no podría ser otra que de absoluta veneración y admiración. Yo siento absoluto respeto por la figura que representa en la historia de España, y soy absolutamente respetuoso con la hija del rey de España, y la que fue la mujer de mi hermano. Hay cero problema con ella. Es una señora maravillosa. Sus sobrinos, para él, son dos jóvenes adorables, por eso mismo añora que se respeten sus posturas ante los medios de comunicación, Victoria Federica es una niña encantadora, muy bien educada y un cañón. Está triunfando en las redes, pero eso me parece un plus. No es la realidad, es una vida paralela y Victoria tiene su vida real. Y eso espero que la gente lo tenga claro. Así que no digáis que es influencer. Tendrá un pie en las redes porque le puede divertir, pero ella tiene la cabeza mucho mejor amueblada, mientras que de Froilán aseguró que solo lo llama cuando necesita algo de él, aún así lo considera una persona maravillosa. Tendrá un pie en las redes, aún así lo considera una persona maravillosa. Tendrá un pie en las redes, aún así lo considera una persona maravillosa. No es la persona maravillosa. No es la persona maravillosa.